Vamos a ver la ciencia de la ciencia para todos ustedes, el nuevo programa. Son dos like this. En los cinco nubes para ir a bailar, con el que me iré, sé que es que te va. En los cinco nubes para ir a comer, con el que me sigue, sé que es sufrir. En los cinco nubes para ir a pasear, con el que me iré, sé que es que te vio. En la boca, en la boca, en la boca, en los dos, y en los dos gritos, se queda en frente a todas. En los cinco nubes para ir a pasear, con el que me iré, se queda en la boca, No es siempre así, de ti no eres, de lo primero, nunca la va a dejar a ti Cuéntete, déjate, déjate, déjate que está perdido No es siempre así, de ti no eres, de lo primero, nunca la va a dejar a ti Cuéntete, déjate, 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 déjate que está perdido No es siempre así, de ti no eres, de lo primero, nunca la va a dejar a ti No es siempre así, de ti no eres, de lo primero, nunca la va a dejar a ti No es siempre así, de ti no eres, de lo primero, nunca la va a dejar a ti No es siempre así, de ti no eres, de lo primero, nunca la va a dejar a ti No es siempre así, de lo primero, nunca la va a dejar a ti No es siempre así, de ti no eres, de lo primero, nunca la va a dejar a ti No es siempre así, de lo primero, nunca la va a dejar a ti No es siempre así, de lo primero, nunca la va a dejar a ti No es siempre así, de lo primero, nunca la va a dejar a ti De la vera, de la vera, de la vera, lo que noche encontré caminando por la playa a la rienda. ¡No, no, 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 no. ¡Leal! ¡Who vamos at? ¡Eye, who's out they alwaysеть? ¡Gracias! 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 Y soy como una criota, me vuelvo, hoy me vuelvo, a ver a mí mejor, a mí que también la llevo. Música 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 Esa cosa va a pasar para resolver Y esa traducción completamente La verdad no sé nada